La segunda capilla de adoración perpetua que operará las 24 horas del día en la sede del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe fue inaugurada en Navajoa, en una ceremonia encabezada por el Obispo Rutilo Felipe Pozos Lorenzini. Que ellos hermanos, al bendecir esta casa, supliquemos de que bendiga esta abastatura suya con la cual seremos rociados el señal de penitencia y el recuerdo del bautismo. Señor, le damos tu bendición sobre esta capilla. Con esto, la feligresía católica podrá acudir de día o de noche a oración, esquema que ya opera desde el 22 de marzo en la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, también en la región del Mayo, y otras similares en Guaymas y Ciudad Obregón. El inicio de los servicios religiosos se dio con una misa formal en la que además del obispo estuvo el párroco del Santuario de Guadalupe, José Alfredo García Palencia, a quien le fue encomendada la tarea de influir para que los feligreses aprovechen este espacio del catolicismo a cualquier hora del día. ¿Quién tiene que ser el primero que tiene que ir al sagrario en esta parroquia? ¿Quién? Su párroco, claro. Este tiene que ser el primero que tiene que encabezar la lista. ¿No les daría gusto ver a su párroco en adoración ahí, aunque esté durmiendo? Como parte de la celebración, la comunidad parroquial realizó un recorrido alrededor del templo. Noticias Telemax, Raúl Rodríguez.